Bienvenidos Mi nombre es Somas, Toray, 5A, Nico, Estilo, Sucio y JML Representando en cada zona, DJ Daza y sigue rap comando Rap o mensaje, rap de competición Para todos los cursos, abierto a todas las edades Para todas las peñas, este es mi rap No es cuestión de edades, edades, edades Así suena He vuelto